Más vi, el amor conoció Más vi, el amor despreció Quizás yo lo encuentre otra vez No sé, hoy dónde ha de ser Más vi, que empezaba a soñar Dejó el amor escapar Tal vez, si volviera el ayer Ya no lo dejaba perder Más vi, el amor conoció Más vi, el amor despreció Más vi, mi castigo mayor Será, no encontrar otro amor Más vi, el amor Más vi, el amor Más vi, el amor Gracias.